Yo decidí venir a Chile a realizar mi doble titulación porque mi universidad en Colombia, la Universidad Jureta de Lozano, tenía varios convenios con varios países. Dentro de ellos estaba Chile y tenían el convenio con la Universidad del Pacífico. La diferencia con los otros convenios es que yo podía venirme a graduar acá. Obtenía un título por estar cursando un año y medio. La Universidad del Pacífico tiene varios enfoques, te permite especializarte en medios, en marketing o en creatividad, cosa que veo muy positiva. Forma publicistas muy creativos, tiene una malla que le permite al estudiante potencializar las capacidades con las que viene. Es un publicista que tiene muchos conocimientos, que sabe que la publicidad es una cosa multidisciplinaria. Me gusta mucho la Universidad del Pacífico que tenga profesores tanto académicos como profesionales que están dentro de la industria. Entonces yo veo clases con profesores que, por ejemplo, trabajan en agencia y dan clases a nivel así, digamos, como paralelamente. Y eso es súper enriquecedor porque ellos están metidos en la industria y saben, digamos, lo que pide la industria en estos momentos. Yo he encontrado que en realidad el chileno es muy abierto, que es muy amable, muy solidario. Eso lo encuentro muy valioso. Nos complementamos los conocimientos que tenemos nosotros ya como la carrera de publicidad con los conocimientos que trae Quiera desde afuera de Colombia. Es una mirada más refrescante porque viene ya desde otra cultura. Enriquece nuestro trabajo final, por así decirlo. Encuentro súper enriquecedor un proceso de doble titulación porque tú vienes ya con un conocimiento preconcebido de lo que llevas en tu universidad de origen, por decirlo así. Es el hecho de poder aportar con ese conocimiento que tú tienes a donde llegas. Poder decir, vea, yo aprendí esto en la Universidad del Pacífico, ¿por qué no tratamos de implementarlo acá y mejorar lo que tenemos? Quiero invitar a los estudiantes de la Tadeo a que venga a la Universidad del Pacífico a terminar sus estudios en publicidad porque se llevarán a una muy grata experiencia.